Bueno, y quedan solo un día para que llegue esta entrega de los Premios Soberanos en Santo Domingo. Muy distinguidos estos premios por allá. Los artistas han estado ensayando sin parar para esta gala. Pues vamos a pasar con Rodner Figueroa, que se encuentra justo en Quisqueya la Bella y ha hablado con la revelación del año, la rosmaría. Adelante, Rodner, cuéntanos. Así es, chicos, estoy feliz. A mis espaldas, las hermosas playas de la República Dominicana. Y me encuentro aquí porque mañana voy a ser el conductor de la alfombra roja de los Premios Soberanos. Y una de las artistas más esperadas es la nueva revolución de la música urbana, la rosmaría, quien con tan solo 17 años conquistó las redes sociales con su música a través de TikTok e Instagram. Vamos a conocerla. ¿Cómo te sientes tú cantando en el pre-show de los Premios Soberanos? Súper emocionada, feliz, nerviosa. Y más que me toca cerrar la alfombra roja, que es muchísimo honor para mí. Pero estamos sorprendiéndonos para eso. ¿Cómo querías tú que la gente te conociera? Con música limpia lo que hago. Y ya gracias a eso me gané un público súper gigante, que es el de los niños. Y es el público más importante de todos. Y me baso en hacer música para todo público, pero no soy explícita. Entonces intento mantener esa posición. Cuéntame, ¿cómo te sientes con esta nominación de Artista Revelación del Año? Es una categoría muy relevante. Entonces, que la gente piense que yo me merezco la revelación, la gente me hace sentir como... Tú sí puedes, tú te lo hagas. Y cuéntanos, ¿qué vas a estar cantando? ¿Qué canción vas a interpretar en el pre-show? Voy a dar un regalito porque es como una liga. Pero te voy a cantar un poquito de... Un segmentico. Por favor. Ok, ey. Sé que tú me vas a amar, que te voy a enamorar, y que algún día nos vamos a encontrar. Sé que tú me vas a amar, yo me voy a arriesgar, y que mi plan contigo no puede fallar. Yo no estoy segura de lo que pueda llegar a pasar, pero me comprometo a que quizás te pueda enamorar. Ya lo vieron, ella tiene un timbre de voz espectacular y quiere mañana llevarse ese premio como la gran revelación. Pero ustedes muy pendientes porque yo desde aquí, desde la República Dominicana, les voy a traer mañana todos los detalles de los ensayos y voy a hablar con el gran homenajeado de la noche, Yandel. Eso es todo por mi parte desde las hermosas playas de la República Dominicana. Y regreso ahora con ustedes a los estudios.